Nos hemos reunido esta tarde para dar gracias al Señor y celebrar la Eucaristía. El 11 de septiembre de 1622, en Japón, entregó su vida a Dios en el martirio a Polinar Franco. Hoy conmemoramos los 400 de su muerte. En 1867 fue beatificado, siendo desde entonces el Beato Apolinar. Preside esta celebración don Luis Arguello, nuestro arzobispo. Los mártires, con su testimonio y confesión de fe, han comenzado ya a recorrer el camino que recorrió el Señor. El Señor nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, porque Él, el Señor, está a nuestro lado, desde que nacemos hasta que morimos. Todos nuestros deseos e intenciones los ponemos en manos del Señor, pidiendo la poderosa intercesión de la Santísima Virgen de las Fuentes, nuestra Patrona. Lectura del profeta Amós. Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? Y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio. Y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente con plata y al pobre por un par de sandalias. Para vender hasta el salvado del grano, el Señor lo ha jurado por la gloria de Jacó. No olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ruego lo primero de todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno y único también en el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús que se entregó en rescate por todos. Este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de las naciones, en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alcanzando unas manos limpias sin ira ni divisiones. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriqueceros con su pobreza. ¡Aleluya! 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 ¡Buen NAS! del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acosaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos amigos con el dinero de iniquidad para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles a la riqueza injusta, ¿quién os confiará a la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no al acaso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Sentados. Queridos hermanos y amigos, querido Jesús, que presides la caridad de esta comunidad cristiana, señor alcalde y a todos los que participáis en esta celebración con una devoción particular no solo al Beato Apolinar, sino quizás de una manera si cabe más tierna, más profunda a nuestra madre, la Virgen de Fuentes. todo este deseo de cultivar lo que hemos recibido de nuestros mayores hace que de una u otra manera, a través de la vida familiar, de la vida municipal organizada, a través de la asociación cultural, queráis resaltar lo que hemos recibido. precisamente sería este el primer punto que a mí me gustaría resaltar en esta celebración que es celebración dominical, por tanto, celebración de la resurrección de Jesucristo, que hace que podamos sentirnos contemporáneos de estas dos personas humanos como nosotros, Apolinar, María, y que precisamente la resurrección del Señor hace que nosotros podamos recordar lo acontecido hace 400 años como algo del presente y también del porvenir que nos llena de esperanza. sí, amigos, yo quisiera que, animándoos a la fe, agradecierais todo lo recibido en el seno de vuestras familias. En realidad, alguien a quien la Iglesia le llama bienaventurado y así se proclama en el siglo XIX, vive antes en el lugar donde nace, en la parroquia donde es bautizado, en la familia de donde crece, la siembra de la vida cristiana, el bautismo que ya nos hace incorporarnos a la muerte y resurrección de Jesucristo. cómo iban a pensar aquellos familiares y con vecinos suyos que esa configuración que el bautismo comienza con la muerte y resurrección de Jesucristo iba a culminarse en el caso de este hombre de la manera tremenda como aconteció su muerte. además en el pueblo la presencia franciscana como en tantos otros lugares de esta tierra nuestra sirvió para hacer visible la vida evangélica desde una sencilla comunidad de hermanos que siguiendo la pauta de San Francisco querían vivir según la forma del santo evangelio. Esta presencia de comunidades religiosas esta invitación a incorporarse a colegios apostólicos a noviciados a seminarios ha tenido también en nuestros pueblos en nuestra tierra entre vosotros en Aguilar un valor muy importante algunos de los que fueron a noviciados y seminarios terminaron siendo frailes o curas la mayoría no pero aprendieron en esos lugares de formación además de los estudios reglados también una manera de vivir con la posibilidad de la convivencia y del desarrollo en diversas dimensiones de la vida humana y cristiana así este niño que va creciendo este joven que se pone delante de Dios siente la llamada a ser franciscano y luego realiza estudios dadas sus capacidades los que seguramente les pidiera su congregación su orden religiosa y así se doctora en Salamanca y tiene posibilidades grandes podríamos decir humanamente hablando incluso eclesiásticamente hablando de tener una vida exitosa pero siente una nueva llamada la llamada a la misión a la misión lejana a la misión en el oriente en Japón en un lugar extraño en donde desde la primera hora que Francisco Javier lleva la fe se produce un singular rechazo son conocidas las persecuciones que en oleadas se producen en Japón y así nuestro vecino el Beato a quien hoy veneramos de manera solemne al celebrar los cuatro siglos de su martirio vive también esta experiencia del rechazo podríamos preguntarnos por qué hace cuatro siglos o veinte siglos o ahora amigos el siglo veinte ha sido el siglo de más persecución de cristianos de toda la historia en el que han muerto por razón de la fe más hombres y mujeres que en los diecinueve siglos anteriores por qué provoca este rechazo la propuesta de amarnos unos a otros como Cristo nos ama en la cruz por qué provoca rechazo el escuchar como acabamos de hoy de leer hoy en el Evangelio no podéis servir a dos señores no podéis servir a Dios y al dinero por qué provoca rechazo el perdón reconozcámoslo hermanos porque a veces podemos mirar a los mártires y a las persecuciones cristianas mirando a Asia o a África o a otros sitios pero pensemos cuando nosotros también ante una propuesta de perdón decimos no ante una propuesta de poner la otra mejilla decimos para el de al lado ante una propuesta de acoger a los que vienen de fuera decimos cuidado cuidado primero nuestra seguridad y es que el Evangelio hermanos remueve y no le podríamos vivir si no fuera con la ayuda de la gracia de Dios mismo pero por otra parte le deseamos ¿quién no desea ser amado y perdonado? ¿quién no desea que la persona con la que ha tenido un problema sobre todo si es querida si es de la familia le dé una nueva oportunidad? ¿quién no desea si estás enfermo o necesitas especial cuidado que alguien esté dispuesto a perder el tiempo por ti en el martirio incruento de dar la vida en las pequeñas cosas de cada día pues bien el Beato Apolinar y sus compañeros sufrieron martirios atroces porque en las actas de los mártires de hace cuatro siglos en el Japón nos encontramos podríamos decir si se hicieran series de televisión como las que ahora están de moda podríamos encontrarnos un muestrario de martirios terrible crucificar ahorcar cortar la cabeza quemarles vivos en una hoguera meterles en agua fría hasta que se congelen encerrarles en un sitio hasta que se mueren asfixiados ¿por qué tanto odio? a unos hombres que lo único que querían era anunciar la buena noticia y bautizar a los que quisieran bautizarse y enseñarles algo que hoy nuestro mundo tanto anhela aunque no hable de Dios fraternidad reconocernos hijos y hermanos la fraternidad no sólo como un valor de la revolución francesa sino como un hecho que se produce porque reconocemos un padre común por eso nos reunimos el domingo y rezamos juntos el padre nuestro para reconocer un padre común otra sugerencia que nos da la vida de nuestro querido Beato una vez que están presos y que les concentran a todos en una prisión fijaros qué lección tan importante muchas veces nosotros empezando por mí decimos hay que ver qué dificultades para transmitir el evangelio hoy o qué dificultades para cualquier cosa de las que nos planteamos en la vida cuando surge un problema hemos vivido la pandemia hay dificultades siempre hay problemas en la vida además de alegrías además de motivos para hacer fiesta nos visita una enfermedad algo que inesperado que no contábamos con ello pues estos hombres en la cárcel este aquí que leen la cárcel como que fuera el convento y en la propia cárcel como si fuera un convento se organizan y rezan y se apañan como pueden para celebrar la Eucaristía e incluso bautizan a alguno de sus presidiarios qué sorprendente porque los que les tenían presos sabían porque estaban presos y se pasaron a su bando porque el testimonio que daban aún en medio de saber lo que les esperaba las tremendas torturas y martirio que les esperaban sin embargo transformaron la cárcel en convento aprovecharon sus posibilidades con las pocas fuerzas que tenían porque les mataban de hambre para poder orar juntos para poder cuidarse y para poder dar testimonio porque eso es lo que significa la palabra mártir testigo porque son mártires de derramamiento de sangre porque son mártires que dan testimonio porque dan testimonio de una manera nueva de vivir de amar de perdonar por eso pero amigos hay algo decisivo por lo que estos hombres a los que antes de matarles les dijeron si renunciáis a la fe si apostatáis en la vida del propio Beato Apolinar en su misión en el Japón se cuenta de que reconcilió con la iglesia algunos de los que habían apostatado en la persecución anterior porque es muy fácil entender que fuesen apóstatas la película silencio sobre los mártires de Japón basada en un libro del mismo título hace ver las luchas que tuvieron aquellos jesuitas de las primeras persecuciones como no vamos a comprender que algunas personas que les fueran insoportables los tormentos pisasen la cruz pero porque la mayoría de ellos de Apolinar y sus compañeros no pisó la cruz porque confiaban en la vida eterna hermanos porque sabían que la vida no se acababa en el martirio porque querían ir al cielo que es lo que hoy la iglesia en la oración colecta de este domingo nos invita a pedir porque no se vive de la misma manera si contamos con que la vida se acaba en el cementerio o si esperamos en el cielo no se vive de la misma manera si todo acaba en el cementerio uno quiere apuñar la vida o hasta desea la muerte para librarse de los sufrimientos pero si contamos que vamos hacia el cielo entonces todo alcanza un significado nuevo y nos planteamos también las cosas de una manera nueva porque no da igual ocho que ochenta no da igual ser justo que injusto no da igual decir la verdad que decir mentiras no da igual ser generoso que robar no da igual dar la vida que matar por eso somos llamados a pedirle al Señor que nos dé fe y esperanza para poder practicar la caridad por eso nos dirigimos como os dirigís vosotros a lo largo de estos días de novena a la Virgen de Fuentes para que a través de ella nos llegue la fuerza del Espíritu Santo por eso nos dirigimos a nuestro Beato para pedirle también que interceda por nosotros y nos dé el Señor la fortaleza que nos permita ser mártires de las pequeñas cosas mártires de la vida ordinaria mártires del mandamiento nuevo de amarnos unos a otros como el Señor nos ama de las pequeñas de las pequeñas de las pequeñas En la mirada de Campos, 1570, o Mura a favor, 1621. En conmemoración del cuarto centenario de su martirio, ocurrido el 12 de septiembre de 1622. En la mirada de Campos, al 17 de septiembre de 2022. ¡Viva el Real Valorinar! ¡Viva!